Hola, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo. Mi nombre es José Guerra y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los enfrentamientos bélicos más importantes de las polihelenas en la Grecia Clásica. Estamos hablando de las guerras médicas o guerras persas, las que se desarrollaron entre los años 492 y 448 a.C. Existen múltiples causas de por qué sucede algún evento o hecho histórico, pero en este caso vamos a hablar principalmente de algunas de las causas que encontramos más relevantes. En primer lugar, una de las causas más importantes guarda relación con la política de expansión territorial adoptada por el imperio persa, quien conquistó el norte de Grecia y algunas de las polis griegas del Asia Menor. También tenemos que tener en cuenta que no se trata solo de conquistar, sino que también esto no puede haber sido posible sin la ayuda de muchos ciudadanos griegos, los que luego en estos territorios títeres de los persas ejercieron algunos magistraturas o algunos otros puestos de estado. Otra de las causas clarísimas que podemos diferenciar es el descontento de los jonios de Asia Menor, el que derivó en un alzamiento que concluyó con Miletos, destruida, Izardes, capital del imperio persa, quemada a raíz de un gran incendio. Luego de esto, Jerjes, hijo del primer emperador que intentó invadir las polis griegas, atacó nuevamente el territorio heleno, ya que él solo vino a terminar lo que fue iniciado por su padre, encontrándose con la misma suerte. Al referirme y decir con la misma suerte, me refiero a que fueron derrotados. Bueno, las consecuencias o una de las consecuencias más importantes que nosotros podemos encontrar, a raíz de estas guerras médicas, se produjeron sentimientos de unión entre las clases del Ática, entre los diferentes grupos sociales del Ática que conformaban las polis griegas, y así la fama de los espartanos de guerreros también se incrementó, al igual que la fama de buenos navegantes de los atenienses. Dentro del ámbito político de Atenas podemos encontrar que se produjo una valorización social y política en la figura de la magistratura de la estratega. Bueno, todo esto a muy grosso modo, sabrán que es un video introductorio, y eso, muchas gracias por su atención y espero poder vernos pronto. Hasta luego.